increíble hallazgo de un ángel petrificado esto lo encontraron en rusia unos mineros en una mina de carbón es una estatua enorme de un ángel que pareciera que está petrificado por su rostro por su posición su escudo muchos creen que es uno de los ángeles del apocalipsis sin embargo otros piensan que se trataría de una broma de los mineros no se tiene muy claro qué es lo que ha ocurrido se piensa que los mineros ya la habían sacado anteriormente sin embargo se desconoce aún qué ha pasado con esta increíble estatua fue desenterrada de un pozo abierto en baxi en una mina de carbón en rusia pareciera que estuviese petrificado y que fuera a despertar es lo que muchos creen como si estuviese congelado los medios locales afirman que han investigado sin embargo aún no pueden dar con exactitud una respuesta a esta estatua misteriosa y aterradora para muchos los periodistas se están buscando información en diferentes lugares pero aún no saben la verdad muchos ruidos muchos usuarios de las redes sociales creen que es real y que fue descubierta por los mineros ya que no encuentran otra explicación pero los escépticos creen que se trata de una broma hasta el momento aún no se sabe la verdad qué piensas tú deja tu opinión en la caja de comentarios no olvides suscribirte a nuestro canal y presionar la campanita para estar al día con las noticias y y